Durante una revisión de la contratación de las EPS del régimen subsidiado y el estado de la cartera con la red pública, la gobernadora Dilian Francisca Toro llamó la atención tanto a la Superintendencia Nacional de Salud como a las EPS por el incumplimiento que afecta a la operación de los hospitales. El mensaje es muy claro, hay que prestarle un servicio con calidad a los usuarios, pero también hay que pagar a los hospitales y a las clínicas que contratan para que esa prestación de servicio sea el mejor. La contratación de los hospitales por parte de las EPS es bajo. La mandataria reclamó a la Super Salud ejercer controles estrictos. Es un seguimiento al cumplimiento de las aseguradoras que tendrá que tener como conclusión la demostración clara que no hay aseguramiento en el departamento y el retiro forzoso de las EPS que no cumplan. Para los hospitales el tema de recursos es una problemática. Siento que la Super nunca ha hecho ese trabajo de supervisión y vigilancia. Hay un riesgo de que nos suspendan o nos sancionen a los hospitales por no cumplir con buenos reportes. Promovemos claridad frente al tema de los pagos. Se ha hecho conciencia alrededor de la problemática que existe de las prácticas inadecuadas que hoy se utilizan para desestabilizar el flujo de recursos a las EPS. Las EPS reconocen que se debe mejorar el tema de pagos. Aquellas entidades en que no tengan sus cuentas claras, pues desafortunadamente tendrán que retirarse de las regiones o territorios donde hoy están operando. La gobernadora Dilian Francisca Toro les pidió a la CPS cumplir con el acuerdo de pago con la red pública.